La verdad que sí, contentísimo, el lindo canal en El Pueblo de Uribe, bueno, gracias a los chicos que vinieron de Lobo para darme una mano. Un lindo pelotón, un carrerón el de hoy, eh, a los palos. La verdad que hay un poco de viento acá, pero un carrerón, la verdad que un carrerón lo mandamos a unos chicos de Lobo. Bueno, Leandro, me imagino que vos estarás muy contento también. Sí, la verdad que sí, se le dio al Pichu que de acá y pudimos tener varios puestos más atrás. Bueno, agradezcan a quien quiera, como siempre. A Daya, a mi viejo, a todos los que nos ayuden, a todas las felicidades, que nos dan un apoyo siempre. Y a todos los chicos. Bueno, acá me agradece a mis señoras, a mis hijos, al Gordo Manzur, al Gordo Almeida, al Turjito Manzur, bueno, a la familia acá de Piscini, que estoy muy contento con ellos. No es fácil que te llamen para un equipo y ellos, sin ningún motivo, me llamaron a mí, bueno. Les vi un triunfo yo, porque no se podía dar todavía un triunfo que lo vengo buscando por la ropa, porque es lindo tener la ropa arriba. Y bueno, gracias a la gente de Saladilla también.